Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins Continuamos en Letopolis, habla con Taharqa en las mentiras del escarabajo Después de reunirnos con la familia de nuestro contacto Vamos a buscarlo para conocer la identidad real del escarabajo Templo de Horus Y aquí está, este es Taharqa Conozco a tu familia, me envía a tu esposa Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo Este no es lugar para conversar, quién sabe quién podría escucharnos Vamos adentro y te responderé Bueno, vamos a seguirlo Y a ver qué nos cuenta Tu hijo se enorgullece de ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos El mundo está hecho de grandes sueños ¿Con qué sueñas, Touh Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar He de hallar al escarabajo Se aprovecha de los débiles No es rival para mí ¿No temes al escarabajo, Taharqa? Tras lo que le hizo a tu suegro El mal del pobre Gupa me aflige Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso Ruego el perdón de los dices Maestro Taharqa Están atacando las ruinas otra vez Bayek, ven conmigo El viento se eleva Y con él la arena Un poco fuerte Bueno, esa cosa se anima La escorta de Harqa La utilizan para enmascarar su pillaje Aquí hay combates Bien Nivel 19 son Bueno, no doy foto No somos nivel dente Que negra a los problemas Pero depende de la cantidad de enemigos Y sobre todo Que la taja de Harqa no sufra muchos daños Porque quizás una misión se fracase por ello Hay un parquero por aquí tocando los Pienso darle Aquí está Oh, sin munición Taque especial Ahí está Rematado Uy, he perdido a Taharqa Sube, sube Ahí está Ahí está Ha desecho el de los enemigos Va a ser un tipo Bastante preparado Para el combate Ahí hay aliados Guau, como bien estudiado Una traición, eh Más menos Aquí otro Tiene que hacer este ahí Un 3-4 Pues Un poquito puede hacer No se ve nada, eh Tormenta, arena Está atapando Por completo la ciudad Guau, puñalco, ¿no? Pero Remotamos E3-3 Espazos al aire Bien Especial Un golpe Te harca se ha quedado Tumbado Ahora han dado Un golpe fuerte Y se ha quedado ahí Medio groggy Grande, hombre Vamos Estamos llegando Lanzas de Letópolis Enristre Defender Más enemigos Con nueva tanda Otro Fuera Vamos a ayudar también a esta gente A los defensores A los compañeros de Tajarca Al pueblo, digamos De Egipto Que paso muy bien Venga Fuera Cubramos Unos dragmas Y ¿Qué pasa? Venga Júbete Más enemigos Ojito, ojito La turno ya está tomando bien Bien Otro y Tajar que otra vez tumbado Lo especial lo reservamos y sale otro Este es Esta vez no me lo he cargado de una Vamos a ir levantando Un poco más de la mitad de la vida La he conseguido quitar Bueno, recogemos objetos Fragmas y flechas Cabalga con nosotros Esos perros del desierto me han enfadado por última vez Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza Comprendo tu sed de sangre, Tajarca Pero esos bandidos no me incumben Háblame del escarabajo antes de partir No es un emblema de Medjay eso que llevas Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis Ven conmigo, Bayek Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman Te contaré todo lo que quieras saber De acuerdo Mi causa será la tuya por hoy Bueno, pues le ha tocado ahí a Bayek Donde más débil es el pueblo de Egipto Y reclamándole que es un Medjay Y que tiene que servir al pueblo Así que, bueno, pues Tenemos que hacerle caso a este tío A Tajarca durante unos minutos más Para que nos dé información sobre el escarabajo Que nos está esperando con otros cinco hombres Aplauden Y bailan incluso Bueno, ahí nos están esperando los caballos Voy a coger este Este me gusta más Por supuesto Parece imposible Solo los dioses lo saben con certeza Y si no apunto a las estrellas ¿Cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla Antes de que el desierto la devorara Quiero mostrar al mundo y a los dioses Que el hombre puede conquistar Cuanto se proponga Tal vez los dioses te envíen Para ayudarme a hacer realidad mi propósito Brazo fuerte Ojo a Uda Podemos devolverle la gloria a esta tierra Pero tengo asuntos de los que ocuparme Habrá que ver si consigo convencerte Bueno A ver dónde nos lleva De momento nos estamos retirando bastante de Letópolis Aquí Voy a hacer la igualidad Mata a todos los bandidos del campamento Vamos a la seno Esta gente va por faena No la esperan No Así que para el arco Y aquí me ven Sí Bueno Llevan ellos a Madre mía Se salta a todos Y va directamente a por el Tajar Claro Normal es que se hubiera puesto a pelear con alguno de los soldados Y los soldados con él Aquí no puedo disparar Porque voy a fallar seguro Y no quiero fallar Con compañeros por delante Me saldría mal que cayera alguno Bueno Tajarca vemos que es un tío el que remata ¿Viste equipo de turista? Hasta ahora Más dragmas Esto bien para mí Hay dos más, ¿no? Dos enemigos más Son de cada punta Ese es el jefe Que cae rápido Tiene esa maza pesada De nivel 18 De daño 41 Y este es el último Que lo tienen rodeado Pero no lo hacen nada hasta ahora Me estaban esperando Bueno, pues en teoría Tajarca Hemos completado lo que querías Ahora será el turno De me cuentas más sobre el escarabajo Y el cuadrilo este Bueno, vamos a aprovechar Nos va a coger su piel Que luego nos salió a parar equipamiento Cuero duro No, no, no Aquí a las celdas Abrimos la puerta a este hombre Y ahora vamos a atacar, ¿cá? ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Seymeth, la diosa de la guerra Solo desean sembrar el caos ¿Tienen que ver con el escarabajo? No, se consideran leones Pero no son más que llenas Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad Reúnete conmigo en mi casa Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber Bueno, pues... Lo vamos a dejar aquí, en esta parte Tenemos que reunirnos con Tajarca en su casa Así que deberemos volver hacia allí Aquí está hablando este hombre Ahora lo es Y me aseguraré de que siga siéndolo ¿Dices que vienes de Memphis? En Memphis hay muchos sacerdotes No soy necesario Pero Letópolis es un terreno fértil Abonado por tu trabajo duro ¿Qué tal todo por Memphis? La verdad La ciudad está en peligro El sumo sacerdote enfureció a los dioses Y eso va a ser la ruina de Memphis Tus mensajeros llegaron a Memphis Bueno, nosotros lo dejamos aquí Ya sabéis, like, suscribiros Para esperar el próximo vídeo Hasta pronto No hayas descansado Te construiremos un hogar en Letópolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!